qué tal colegas seguidores de mi canal en este vídeo este vamos a hablar de lo que es el motor de tres velocidades para una lavadora wheelpool o kenmo de esas que ya tienen más de 20 años que las comenzaron a hacer verdad este voy a tratar de ser este cómo se dice esto y hablar en una manera simple verdad si los términos que la mayoría puedan entender siempre esa es mi intención verdad que que desde el nivel principiante hasta el nivel un poco más avanzado lo entiendan obviamente no estoy hablando de maestro de nuestro yo creo que ni le va a poner atención a este vídeo pero de colegas que están aprendiendo verdad a reparar aquí verdad lo que lo que básicamente estoy dibujando este es el contorno de la pastilla que es el centrifugal switch verdad la que cuando cuando ya corre hace este movimiento verdad mueve estos dos contactos entonces se despega verdad de este el rojo se despega del negro y el anaranjado de estar de estar pegando con el azul se une al violeta estas conexiones de aquí en realidad no son muy importantes porque lo que lo que en realidad importa es lo que va a activar el timer acá verdad estas son las velocidades estamos hablando de un motor de tres velocidades entonces este pues la activación sucede en una manera un poco distinta a lo que es en la 1 y en la 2 verdad una y dos velocidades esto es un poco más un poco más sofisticado y al puro ver el motor verdad muchos van a rascarse la cabeza verdad pensando en cómo funciona y pues toma tiempo a entenderlo verdad yo lo que les voy a explicar este que para simplificar esto vamos primero a hablar lo que es el embobinado del del arranque como lo hice en los vídeos anteriores verdad veo la necesidad de explicarlo porque a lo mejor ni los van a encontrar el vídeo 1 y el 2 de una velocidad y de 2 pero bueno estamos hablando de que aquí verdad la entrada hay un capacitor para el arranque el cual va estaría conectado en el cable rojo en algunos modelos puede ser que esté al inverso del otro lado pero igual es para ese para ese embobinado que entra por el rojo verdad y como ya dijimos solamente va a estar activado en el arranque después del arranque de unos instantes verdad puede ser medio segundo esto se despega este contacto se abre ya no hay más unión en esto este embobinado que es el del arranque nada más deja de funcionar en inglés esto es estar verdad lo mismo que run y el otro sería verdad este perdón run es cuando ya está trabajando esto en esto en español run se traduce trabajo y esto es arranque entonces dejaría de funcionar pero cuando el circuito está cerrado en un principio verdad es el cable rojo y sale por el negro más bien de la de donde va el capacitor verdad pasa a través del centrifugal switch y a través de esta salida entra el embobinado verdad entra el embobinado adentro del motor esto es esto sucede dentro del motor adentro del carcaje del motor ahí están los embobinados y adentro está la protección también la cual solamente funciona en los embobinados de de trabajo en los que ya están que son run en inglés entonces vemos eso verdad y como podemos ver verdad a través del otro para el otro para alimentar los de los de los de trabajo verdad habría que meterle corriente en el anaranjado por un extremo y por el otro verdad como vemos aquí el anaranjado activaría este embobinado vemos tres embobinados verdad primero que nada vamos a hablar de esto lo número que ven son las son las revoluciones que 1100 rpm 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 revoluciones por minuto este pertenece al de al de 1400 aproximadamente todas son aproximadas nada nunca van a nunca las van a ver exactas en algunos van a ver 1700 1720 1725 así es nomás una aproximación entonces serían 1100 1400 1700 para activar estas bobinas verdad en esto si se fijan a través del con el puro blanco que actives o el 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 este que viene aquí verdad el blanco pasaría a través del del de la protección al embobinado si lo quieres activar sin la protección sería a través del blanco con con negro verdad lo activarías por aquí y por el otro al anaranjado verdad a través de eso lo podrías activar si lo quieres activar también activar sin la sin directamente porque cuando ya lo activas aquí se despega sería verdad obviamente a través de del violeta ya sea del anaranjado o del violeta pero miren esto que sucede el timer debe de suplir corriente por ambos en el anaranjado y en el violeta va a haber un cambio el timer debe de tenerlos en ambos para fin de que de que el motor arranque porque en realidad este y este son un mismo polo verdad sea digamos que el que el arranque está conectado al negro en de la de la entrada de alimentación el blanco alimentaría ambos el anaranjado y el violeta y de esta manera sea la corriente fluiría a través del azul al embobinado que es el de 1100 revoluciones y para activarlo pues bastaría verdad pasar corriente a través de este otro que es el que el blanco verdad a través del blanco fluiría la corriente por aquí por aquí fluiría la corriente a través de la protección igual que en el otro si lo quieren correr sin la protección sería a través del blanco con negro pero estamos viendo que esto debería de recibir corriente y cuando se van a activar las otras velocidades si se quiere activar a 1400 simplemente va a entrar la corriente por aquí verdad y debe de pasar como vemos debe de pasar a través del embobinado 1100 también verdad y retornar a la protección verdad aquí a la protección y si queremos 1400 es del 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 de este mismo blanco con violeta aquí está una unión se fijan aquí esto es una unión verdad no se lo distinguen pero es eso es una unión y retornaría por aquí a la protección al blanco otra vez espero que esto haya quedado claro lo voy a repetir una vez más verdad para que voy a hacer énfasis en esto porque no es algo muy sencillo de entender a ver vamos a ver si se entendió para arrancarla en la velocidad más lenta bastaría meter corriente por el blanco por el blanco y por el violeta media media vez que ya arrancó verdad porque recuerden esto normalmente va a estar tocando el azul verdad aquí pero media vez que ya arrancó verdad ya ya este sería el que el que hace el cambio verdad aquí al violeta se al aranjado y de aquí queda activada verdad esta bobina cuando se quieren cuando se quiere arrancar a mil cuatrocientas basta con meter corriente a través del timer verdad va a fluir a través del blanco con violeta y por aquí al blanco verdad si se quiere arrancar el otro a través del blanco con anaranjado a mil setecientas por aquí a la protección y al blanco otra vez así de fácil así de fácil es entender verdad el motor de de tres velocidades como les digo la reversa en cualquiera de las tres velocidades es el mismo proceso verdad simplemente el timer va a invertir el rojo y el blanco verdad verdad ya es el line y el y el y el neutral verdad neutral espero que les sirva muchachos verdad que que con esto quede un poco más clara la idea verdad para que cuando vayan a probar un motor sepan si obviamente la lectura de esta bobina va a ser un poco más corta a mí me han dado algo así como 2.2 ohms verdad pero siempre vamos a ver que esta va a ser un poco más grande si esta es si esta es 2.2 ohms esta va a ser algo así como 2.4 ohms y esta 2.9 ohms o hasta 3 ohms ese es un ejemplo verdad eso es lo que a mí me dio el último motor que yo que yo probé un motor bueno que está trabajando esa lavadora ya la calamos ya la calamos dos o tres veces con ropa y esas fueron las lecturas verdad no puedo generalizar porque de un modelo a otro pueden variar y también de un país a otro verdad recuerden que ahorita en Estados Unidos solamente usamos 110 voltios mientras que en México y la mayoría de países Latinoamérica pueden ser 120 y en otros países donde es 220 pues obviamente totalmente diferente estaríamos hablando bobinados un poco diferentes pero el proceso verdad de la activación es la misma y espero que esto les aclare las ideas voy a seguir buscando temas que les sirvan verdad hay un un actuador del clutch que mire de otra marca que ya lo traigo en la mira para hacer el video porque creo que algunas personas han de querer saber cómo funciona pues para estar activados estar conectados suscríbanse al canal y déjenle like verdad comenten para saber que les está sirviendo el material que les preparo que Dios los bendiga muchachos nos vemos en el siguiente video gracias 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 gracias